A usted la recuerdo en mis noches de soledad En mis tristezas diarias, en mi triste continuidad A usted la recuerdo como bello sueño Como nube blanca en el azul del cielo Usted es un sueño, un poema en verano Una paloma blanca que ha posado en mi mano Yo sentí amarle cuando llegó a mi pueblo Y usted me ha dejado muy triste, sin consuelo Tal vez ni me recuerde, ya me haya olvidado Pero su figura no se aparta de mi lado Yo no pido nada, ni tan solo una palabra Que si usted me olvida, me conformo con amarla Yo sentí amarle cuando llegó a mi pueblo Y usted me ha dejado muy triste, sin consuelo Y usted me ha dejado muy triste, sin consuelo Y usted me ha dejado muy triste, sin consuelo